¡Hola! Bienvenidos a Yoga Camp, donde vamos a aprender las posiciones más divertidas. Digamos juntos... ¡Muy bien! ¡El perro! Veamos cómo hace el perro para estirarse. ¡Eso es! Manos y pies en el piso y la colita para arriba. ¡Vamos! ¡Hazlo tú! Si quieres ver más posiciones, búscanos en tu computador.